Esto era el fuerte, y es lo que protegía la entrada al puerto de Halifax. El Titanic, como ustedes saben, el barco ese que chocó contra un témpano, aquí cerca de las costas canadienses. Samuel se metió al lago en sus calzoncillos porque no empacó ropa de baño. La mejor vida. Ok, buenos días. Buenos días, familia. Día tres, aquí en las afueras de Halifax. Sí, un poquito más renovados, descansados, porque ha estado haciendo un calor de locos, ¿no? Hoy va a ser un día lindo porque la temperatura se va a mantener alrededor de los veinticinco grados centígrados. Así es. Y bueno, les queríamos mostrar nuestro nuevo lugar de de residencia por los próximos dos días. Nos hemos mudado a una casita aquí sobre un lago, que medio accidental el tema, ¿no? La verdad que sí. Estábamos supuestamente a quedarnos tres días en el otro apartamento donde van a ver el video frente al puerto, pero parece ser que la señora hizo overbooking y nos quedamos sin lugar porque teníamos que salir de ahí, así que nos dio su casa personal, su casa privada, para que nos quedemos los próximos días. Uh-huh. Ya que tuvimos que salir del lugar que ella nos había alquilado, y se cometió un error de overbooking, y bueno, entonces, ella se hizo responsable y dijo que se van a quedar en mi casa, porque todo lo demás está tomado, parece ser como que la gente, al abrirse la, la, el tema de la cuarentena, todo el mundo ha querido salir, no hay nada disponible, está todo ocupado, y está difícil conseguir a último momento a otro lugar donde quedarse, así que menos mal que nos dijo, no se preocupen que se queden en mi casa, así que tenemos un lugar frente a un lago, una belleza, sí, del lado de enfrente, es todo tierra, tierra de la corona, le dicen acá, crown land, a pesar de que esas son las cosas raras de Canadá, vieron, que a pesar de que somos un país totalmente independiente, todavía en teoría, la tierra fiscal se llama tierra de la corona, o sea que, en realidad, eso le pertenecería a la reina de Inglaterra, ¿no? No de que es de ella, pero se quedó así, tierra de la corona, de cuando todavía esto era un dominio británico, ¿no? Y otra cosa interesante que les quería comentar sobre esta casa, es que se está refrigerando el aire acondicionado, es, se saca con agua fría del fondo del lago, ahí hay dos caños, no sé si se pueden ver, una es la entrada de agua y otra es la salida, o sea que entra agua fría del fondo del lago, hace el circuito, en la casa tienen un aparato que, digamos, extrae el frío del agua, y lo distribuye por toda la casa, y después regresa el agua nuevamente, que ya está sin fresco, digamos, y la, la descargan otra vez en el río, sin contaminar nada. Aquí también tienen la casa para los botes, que se llama aquí el boathouse. Ahí la tienen. Es la casa de los botes, han quedado una canoa, cajacks, paddleboard. Ya. Dese cuenta, cuando usted vea el video, que entre casa y casa, no hay vallado, las casas no están cercadas, ¿sí? Está todo abierto. Ya la división es más flores o arbustos entre propiedades. Sí, es más lindo así, porque parece ser como que es todo abierto, y es más, más lugar, ¿no? Y aparte, por ahí puede haber un poco de vida salvaje, y también es para que los animales salvajes no queden atrapados y puedan ellos tener su libre recorrido por el, por el terreno. Comer, comer, vivir. Se comen las flores, ¿no es cierto? Los ciervos. Ya. Todos esos bichos que andan dando vueltas por acá. Así que ahora vamos a ir a la casa, nos vamos a preparar, nos vamos a subir al auto, y nos vamos para la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, primera parada del día, aquí en Halifax, un lugar muy histórico. Bueno, sí familia, hoy, esta mañana, se van a preguntar ustedes, ¿qué hacemos en este lugar que es un cementerio? Y la razón por la cual estamos aquí es una pequeña clase de historia, ya que estamos en esta ciudad de Halifax, y este fue el cementerio donde se se sepultaron una gran cantidad de las víctimas del Titanic. El Titanic, como ustedes saben, el barco ese que chocó contra un témpano, aquí cerca de las costas canadienses, más o menos a unos 1.500 kilómetros de distancia de las costas de Canadá. Cuando se recuperan los cuerpos que se pudieron recuperar, una gran cantidad se trajeron aquí a Halifax y fueron enterrados en este cementerio. Hay enterrados aquí unos 150 personas. Hay otros dos cementerios en la ciudad que también tienen tumbas de las víctimas del Titanic, pero más pequeños. Y bueno, sí, les queríamos mostrar un poquito esto, la historia del Titanic, ustedes ya saben cómo fue. Era un barco que supuestamente era indestructible en el sentido que no se podía hundir. El barco llevaba alrededor de 2.200 personas a bordo, de las cuales casi 1.500 perecieron, la gran mayoría por falta de botes salvavidas. Y no se olviden que el barco se hundió en las aguas del Atlántico Norte, o sea que aguas gélidas, heladas, y la gente murió por hipotermia de frío en el agua, prácticamente la gran cantidad. El barco en su etapa de diseño original estaba preparado para llevar botes salvavidas para más de 4.000 pasajeros. Los Davids, que son los brazos esos donde se cuelgan los botes salvavidas, fueron diseñados para cargar cuatro botes en cada brazo. Pero, ¿qué pasa? La legislación vigente en esa época para ese tipo de barcos decía que tenía que tener solamente botes salvavidas para 900 pasajeros. Y cuando se hizo el diseño, al final los, no sé, los dueños o los que diseñaban el barco, dijeron, bueno, si la legislación vigente nos pide una cantidad, mantengámonos en esa cifra. Entonces, no se pusieron los botes necesarios para todos los pasajeros porque había nada más que lugar para unas 990 personas en los botes. Así que el tema es que se pensaba que el barco no se podía hundir y la razón de ser de los botes salvavidas no era para que la gente estuviese flotando en el mar horas y horas y horas esperando un rescate posible, sino que los botes se pensaban para que se pudiese pasar de un barco a otro, para que los pasajeros pudiesen ser transportados de un barco a otro, en caso de que hubiese una rotura de máquinas, una cosa por el estilo. Nunca se pensó de que el barco se iba a hundir y que iban a hacer falta 2.200 plazas en los botes salvavidas. Y eso fue la parte de la tragedia. Entonces, bueno, el Titanic se hunde esa noche del mes de abril. Muy cerca del Titanic había un barco que era el SS California, que no escuchó los llamados de auxilios, no se sabe por qué. ¿Qué pasó? Podría haber llegado muy rápido y se podrían haber salvado la gran cantidad de pasajeros. Pero el único que pudo llegar, que le costó bastante llegar, fue el Carpathian, que era un barco de la compañía contraria, si se quiere, de la línea Kunar, porque el Titanic era de la línea White Line o línea blanca, que se llamaba. Y otra cosa que tampoco la gente no sabe muy bien es que el Titanic no fue el único barco que se construyó en ese estilo. Se construyeron tres barcos gemelos, si se quiere. El Titanic, el Britannic, y el otro fue el Olympic. Fueron los tres que se construyeron para competir contra la línea Kunar, que tenía el Mauritania, el Louisitania, y eran tremendos barcos. Entonces, a ver quién hacía el más grande, el más rápido, el más lujoso. La línea White Line construyó estos tres. Lamentablemente, bueno, el Titanic se hundió en su viaje de, ¿cómo se dice? El viaje original, Britannic, lo agarró, nunca pudo ser, nunca pudo ser puesto en servicio de pasajeros, porque lo agarró justo la Primera Guerra Mundial, y fue convertido a buque hospital. Y lamentablemente, en el mar Egeo, chocó contra una mina marina y se hundió. O sea, que de los tres, dos, se hundieron. Los barcos invencibles, y el tercero, que fue el Olympic, ese sí terminó su vida útil como barco de pasajeros, y al final fue vendido para metal de chatarra. Aquí hay una tumba, un marcador muy particular. Este fue un miembro de la tripulación, que parece ser que estuvo en su puesto hasta el mismo momento, el final, en el que el barco se hundió. Y la leyenda dice, era un tal Edward Elliot, cada hombre se quedó en su puesto, mientras que todos los más débiles se fueron y los abandonaron. Y esto mostró, una vez más, a todo el mundo, cómo un caballero inglés se debería comportar. Cómo se comportó él, que dice acá, de la tripulación heroica del Titanic, que murió en su puesto. Edad, veinticuatro años. Hay muchos nombres italianos, Italo Donati. Y a mucha gente que emigraba a los Estados Unidos, para ellos no era solamente un viaje. También hay muchas tumbas que todavía tienen la fecha, pero no tienen los nombres identificados de las personas. Porque no se olviden que en el Titanic venían mucha gente que venían emigrando, venía gente tal vez que no tenían familiares, que dejaban Europa y, como quien dice, se largaban a la aventura. Y poco a poco se han podido ir identificando a algunos de los que fueron enterrados aquí. Acá hay una que es muy interesante, el monolito original, dice, erigido a la memoria de un niño desconocido, cuyos, cuyo cuerpo fue recuperado luego del desastre del Titanic, el quince de abril de 1912. Pero después se pudo, se pudo saber quién fue este niño, y aquí está, es Sidney Leslie Goodwin. Aquí tenemos la sección de los marcadores de las sepulturas de las personas desconocidas, que solamente dice fallecido el quince de abril de 1912, y hay un número, es el cuerpo número 265. Pero, por ejemplo, aquí al lado hay una que tenía el mismo marcador de desconocido, pero aquí abajo se pudo saber quién fue esta persona, se descubrió la identidad, y se le puso el nombre que le corresponde a esta sepultura. Creo que en la época de que vivimos con el ADN y todas estas pruebas modernas que se pueden hacer, han tratado de ir identificando si algún miembro de la familia puede todavía estar vivo, o algún descendiente, digamos, familiar, que se le pueda sacar ADN, entonces pueden más o menos tratar de encontrar quiénes fueron, ¿no? Pero bueno, es un trabajo lento, y hay veces puede dar resultados, como también puede no dar resultados, y ahora vamos a ir a la otra tumba que les va a interesar un poco también. A todos aquellos que vieron la película Titanic, el carácter principal, que era Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, ok, ¿cómo era? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. No, no, un trabalengua, Leonardo DiCaprio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba en la película? Jack Dawson. Y esta fue la inspiración. J. Dawson. O sea que no es, la J no es de Jack, tiene otro nombre, pero había un Dawson en el Titanic cuando se hundió, y es una coincidencia porque según dicen, el que filmó la película Titanic, ¿cómo se llama? Cameron. Cameron, él dice que no tiene nada que ver el Jack Dawson con este Dawson que está enterrado en este cementerio. Si es verdad o no es verdad, está a la imaginación de cada uno. Pero hubo un J Dawson en el buque y en la película está Jack, que el nombre Jack empieza con J y él era Jack Dawson, ¿ok? Así que bueno, sí, esto era lo que le queríamos mostrar, ya que estamos en esta ciudad. Ahí se pueden ver, se pueden dar cuenta la relación que hubo entre la ciudad de Halifax y el hundimiento del Titanic, ¿ok? Como ya les digo, hay otros dos cementerios, uno es un cementerio judío y otro es un cementerio, si no me equivoco, presbiteriano, una cosa por el estilo, que también tiene algunas sepulturas de pasajeros del Titanic y muchos otros fueron llevados a las ciudades Halifax y después los familiares los reclamaron y fueron repatriados a las diferentes ciudades esos países de los cuales eran originarios y fueron enterrados en esos lugares, pero la gran cantidad están aquí. Así que espero que les haya interesado este poquito de historia, este poquito de historia de Halifax, Nueva Escocia, y vamos a seguir con el recorrido, gente, vamos a seguir paseando. ¡Gracias! 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 Miren lo que tenemos acá. ¿Ah? Cañonazo. ¿Qué tal? Una bestia. Ok. Estamos en lo que aquí se conoce como la citadel, que vendría a ser la citadela o el fuerte. Uh-huh. Ok. Esto era el fuerte, está en una colina, y es lo que protegía la entrada al puerto de Halifax, ¿ok? Contra todo tipo de incursiones de buques enemigos o ejércitos enemigos. En mil setecientos cincuenta, aquí arriba, los ingleses, los británicos, eliminaron todos los bosques alrededor de la citadela para quitarle todo tipo de posibilidad de cobertura al enemigo. Ellos pensaban que el enemigo podría tratar de subir la colina para tratar de conquistar esta citadela, algo que parece ser que nunca sucedió. Pero de todas maneras, con este aquí, y con el otro fuerte que estaba en la, le hemos mostrado en otro video, que es la isla de Jorge, ahí había otro fuerte, entonces entre estos dos controlaban la boca de la entrada a lo que se llaman los narrows, los estrechos vendría a ser, ¿ok? Los angostos, que es la entrada hacia el puerto de Halifax. Así que bueno, los vamos a llevar a dar una vuelta, van a disparar los cañones, van a disparar los mosquetes, vamos a subir para ver la vista desde arriba. Ok, un poquitito de todo le vamos a dar esta, este tour, y se pueden dar una idea de lo masivo, acá lo que impresiona es lo masivo de esta construcción. Aquí no se anduvieron con vueltas, realmente lo hicieron para aguantar, pero un cañoneo intenso, y cuando entramos del otro lado, se puede ver, lo van a ver en el video, las paredes de piedra, que se ve que tienen tanto hierro, que la pared chorrea óxido, ¿ah? Se van a ver los velones de amarillo, de óxido amarillo, eso es del el óxido de hierro, lo que contiene la la piedra, buscaron, se ve que buscaron lo más duro que podían encontrar para construir las paredes de estas fortificaciones. Acá se respira historia pura, gente, sienten, ustedes pueden, peganle una oleada así a la pantalla del televisor, si lo están viendo en pantalla grande, y van a ver la bocanada de historia que les entra, así que vamos a seguir. Familia, aquí estamos en un área que han hecho una reproducción, de lo que fue el desembarco en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, Canadá tuvo que desembarcar en una playa que se llamó Juno, Juno Beach, y han hecho una réplica de lo que los soldados, los combatientes, verían del momento de desembarcar de las barcazas de desembarco, o sea que acá estamos en un área que vendría a ser la barcaza de desembarco, y cuando abra las puertas van a ver con lo que se encontraron los los combatientes, los soldados, al desembarcar. Del otro lado, por supuesto, los alemanes con las ametralladoras y todo tipo de descarga de proyectiles, le tiraron con todo, pero para que se den una idea más o menos, vamos a hacerlo como si estuviésemos desembarcando nosotros también. Estas son las puertas de la barcaza, y ahí se abría. Corriendo, por supuesto, zigzagueando, y tratando de escaparle a lo que venía de aquel lado, allá arriba estaban los nidos de ametralladora, y los nidos de cañones para bombardear a la flota que estaba en el mar. Estos eran los las trampas para que no pudiesen pasar los tanques y todas esas cosas. ¿Se acuerdan la película de salvando al al soldado Ryan? Bueno, esto es lo que encontraban así, eso fue lo que lo que sucedió cuando desembarcaron. Aquí lo tienen. OK, acá están los campos minados, supuestamente aquí hay anuncios para que la gente sepa, pero en realidad no iban a poner un cartel que dijese minas, estaba todo minado, y el que pisaba, volaba por el aire, ¿no es cierto? Allá tienen un búnker, ¿eh? Los búnkers de ametralladora, y atrás hay un más o menos un un mural de lo que era la ciudad, ¿no es cierto? Cuando se desembarcó lo que había como como pueblo en esa en esa época. Como les digo, Canadá desembarcó en Juno Beach, en la playa Juno, después estuvieron los norteamericanos, los británicos, cada uno tenía su sección. Uno se imagina qué habrán sentido esos muchachos que iban en las barcazas de de desembarco en el momento que se acercaban a la playa y de allí les tiraban con todo lo que tenían y se sabía que cuando caía la plancha de acero de la barcaza y se abría la compuerta y se tenían que largar a desembarcar, ahí llegaba la lluvia, la la boleada de proyectiles y ¿qué le pasaría por la cabeza en esos momentos a esos jóvenes que eran todos jóvenes entre diecisiete y treinta años, ¿no? La flor de la juventud. Y sí, ¿no? Uno piensa y se pone en ese lugar y decir, OK, estás ahí adentro de una barcaza apretujado, mojado, porque las olas entraban, y en cuanto se baje esa puerta puede ser el último segundo de tu vida, ¿no? Pero así todo, si ustedes ven, por ejemplo, en los videos históricos de esos momentos que hay poco, pero algunos hay, de todos los que estaban en esas barcazas, algunos vomitaban, tal vez de los nervios del movimiento marino que la enfermedad del mar que se dice, ¿no? Que hay gente que no lo tolera, pero no hay ninguno que se haya tirado al piso a gritar o a llorisquear y a decir, no, yo no desembarco, ¿no? Una, realmente una valentía y un coraje conmemorable estos, estos muchachos. Así que bueno, vamos a seguir un poquito porque ahora viene la demostración de los mosquetes. Una caja de de granadas, municiones, todo escrito en en alemán, por supuesto, porque estos eran los búnkers alemanes, ¿no es cierto? El lugar donde descansaban. Aquí hay otra caja de municiones, más municiones. ¡No la caja de municiones, los haciabicos te ¿Cómo va tu visita? Bueno, familia, recién acaba de terminar la demostración del rifle, lo que me dejó bastante sorprendido para todos aquellos que son amantes de las armas como yo, el calibre, yo pensé que iba a ser un mosquete, sin estrías, el caño, y de pólvora negra, aquellos que se cargaban por la punta, pero no, este es con munición, calibre 577. La explosión que hizo esa bestia me dejó con la boca abierta, y hablando con el muchacho, me dice que hasta 900 metros es efectivo el proyectil ese, y que los británicos que estaban en la zona de África los usaban para cazar elefantes, en aquella época. Wow. El proyectil. Pero bueno, una linda demostración, ahora estamos esperando que disparen el cañón, que dicen que va a ser por aquí arriba, en algún lugar de estos. Al mediodía, las dos se disparan. Faltan 25 minutos, mientras tanto vamos a dar otra vuelta y ver otras demostraciones, y les vamos a ir mostrando todo el recorrido, ¿sí? Ok, entonces, Entonces, familia, acá estamos con otra vista de la parte del puerto, ahí atrás, entre los edificios, se puede ver lo que era George Island, la isla Jorge, y ahí estaba el otro fuerte, o sea, que entre aquel y este, los que querían entrar al puerto, allá está el océano Atlántico, ¿ok? Este es el estrecho, por aquí no pasaba una laucha, sino, si no querían dejar pasar, porque entre ambos fuertes, el cañoneo, era de ambas direcciones, y todo navío que se intentara entrometer en estas aguas, podía tener un final bastante trágico, ¿no? Estamos en el área del depósito de la pólvora, ¿ok? Este es el lugar donde mantenían la pólvora en aquella época, era toda pólvora, pólvora negra, ¿no? Y acá tenían los barriles, once de mayo de mil ocho sesenta y cinco, lote número cuatrocientos noventa y ocho, cien punto treinta y uno, deben ser los kilos de peso que tenía cada uno de estos barriles de pólvora. Y este cuarto, hasta donde puede mirar, y la altura estarían, pero repletos, este era el polvorín, si se quiere, ¿no? Una explosión de alguna, alguna andanada que cayera en un lugar como este, hacía volar todo. Y esta fue una de las razones por la cual hubo mucha controversia en el lugar en que se construyó este fuerte, porque después, cuando la ciudad de Halifax empezó a crecer, se empezaron a preguntar qué pasa si llega a haber una explosión en el polvorín del fuerte, toda esta pólvora amontonada, la ciudad está lo suficientemente cerca como para haber podido sufrido, sufrido grandes daños. O sea que por esa parte medio como que no era tan buena idea tener el fuerte tan cerca de la ciudad, ¿no? Así que bueno, esto es lo que queda ahora, es una más o menos son réplicas de lo que era en esa época. Y súper interesante, porque son todos barriles de madera, parecen las barriles donde se guardaba el vino o el ron, pero aquí se guardaba la pólvora. Y eran cien libras, o sea que más o menos unos cincuenta kilos de pólvora. Ok, este cien punto treinta y uno era en libras. Yo pensé que en kilos, pero el sistema británico de peso es el sistema en libras. O sea que ahí me equivoqué en eso, estaba pensando en el sistema métrico, ¿no? Recién salimos del museo, que no se lo pueden perder si vienen acá y son amantes, no voy a decir fanáticos, amantes de todo lo que es el armamento de guerra y la historia y todo eso. Es un museo que hay aquí arriba en el edificio central, todo relacionado con armamento de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y del conflicto en Afganistán. Tienen todo tipo de armas históricas, muchos artículos como medallas de honor y todas cosas donadas por los propios recipientes de esos condecoraciones, ¿no? Otra cosa que les quería comentar es que el regimiento que estaba aquí es el regimiento de los setenta y ocho de los Highlanders, ¿ok? Los Highlanders, ustedes lo ven por la vestimenta que tienen la... ¿La falda? La falda, la típica vestimenta de los escoceses allá del norte y por eso le llaman de Highlanders, de las tierras altas vendrían a ser. Pero bueno, como todo formó parte del Imperio Británico, entonces ellos también andaban por todos lados. Los pueden encontrar aquí en Canadá o los podían encontrar en alguna otra parte del Imperio Británico también. O sea que ellos fueron los que estuvieron aquí en esta guarnición, digamos, ¿no? Ahí entraron de nuevo a darle a la gaita y al redoble y al tambor. Así que bueno, vamos a dar otra vueltita, ya casi casi estamos terminando con el paseíto y después vamos a ir a ver otras cosas interesantes también. Otra cosa que me había olvidado, que vamos a explicarles ahora, aquí atrás mío ven dos mástiles. No eran mástiles solamente para tener la insignia, la bandera, sino que eran formas de comunicación. Con estos mástiles podían comunicarse, tenían 400 diferentes, más de 400 diferentes formas de comunicarse a través de las diferentes banderas. Y también podían hacer mensajes personalizados. No se olviden que estamos hablando de 1750 y un poquito en adelante. O sea que en aquella época nada de electrónica y radio y cosas por el estilo. Era todo señal en base a banderas o a despachos que se hacían y los llevaban a caballo, etcétera, etcétera. O sea que esta era la forma que tenía el fuerte de comunicarse con la ciudad. Así que para eso están esos dos mástiles ahí atrás. El almuerzo de hoy estamos en Johnny Case comiendo Lonaire. El sándwich tradicional de Halifax. Vendría a ser como el Jairo griego, pero una variación para este lugar, ¿no? A ver, si les puedo mostrar cómo es. A ver. Ahí está. Carne de carne de res, salsa, tomate, cebolla, un poco de todo. Bien difícil de comerlo, se chorrea por todos lados, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Ok, buen provecho. Gracias, gracias. Familia, acá estamos en otro punto de interés. Les vamos a mostrar la última corbeta que queda en existencia. H.M.C.S. Sacksville. De estos barcos se construyeron un total de 269, de los cuales 123 se construyeron aquí en Canadá. Estas corbetas se diseñaron específicamente para cazar submarinos. Estas eran las que iban con los convoys que se formaban aquí en la ciudad de Halifax a cruzar el Atlántico hacia Europa. Y estos, este tipo de nave era la que, las que protegían, aparte, iban otros barcos un poco más grandes, barcos de guerra. Pero estas eran las más eficientes, porque eran pequeñas, eran rápidas, podían girar prácticamente sobre una moneda, si se quiere decirlo de alguna manera. Y estaban diseñadas para la casa de submarinos, de U-boats, como se les dice en inglés, o botes U. Este barco en particular es el original, y este hundió dos submarinos alemanes y dañó un tercero. Así que ahora vamos a subir y vamos a ir a dar una vuelta para que vean de qué se trata. Y la película de Tom Hanks, que salió y trata de uno de estos barcos, él es el capitán de una de estas corbetas, se llama Greyhound en inglés. O sea que si la quieren ir a ver, ahí tienen idea de lo que hacían este tipo de embarcaciones. Vamos a subir a bordo. Acá estamos en la popa del barco, estas son las cargas de profundidad, ¿ok? Las que se arrojaban al mar para tratar de volar a los submarinos que estaban sumergidos. La treta, digamos, era poder saber a qué distancia de profundidad se encontraba el submarino, porque estas cargas se regulaban. Se podían regular, depende la profundidad que usted quisiera a la que explotaran. Entonces, digamos que si el submarino estaba a 20 metros de profundidad, había que regular la carga a 20 metros para que explotara justo a los 20 metros y donde se encontraban los submarinos. Bueno, si tuviera 30, 30, y si tuviera 15, a 15. O sea que estas son las famosas que le dicen en inglés o cargas de profundidad, ¿no? O sea, vamos a tratar de ver un poco el armamento allá arriba, que tienen una linda ametralladora antiaérea. Aquí atrás estamos en la popa, está la bandera. Como pueden ver, no es la bandera canadiense. En esa época todavía Canadá era un dominio británico, durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta era la bandera que usaban los navíos británicos, ¿no es cierto? La cruz de St. George, creo que se llama. Fondo blanco con la cruz roja. Y en el en el margen de arriba está el Union Jack y la denominación que tiene este barco, que les dije al principio, que es HMCS, significa barco de su majestad, y la C, canadiense. Así se los denomina a los a los buques de origen británico. Le vendría a ser la flota de su majestad. Bueno, acá están las cargas de profundidad, y en lugar de estar en la popa, éste están acá, y son lanzadas con aire comprimido. O sea que éstas son disparadas al aire para que caigan y, por supuesto, revienten también a la profundidad en que fueron reguladas. Ustedes vieron, las de la popa iban cayendo solas, pero éstas de ambos lados se disparan con un sistema de aire comprimido, y allí hay otro, si lo querés filmar. Vamos a seguir con la visita. Aquí tenemos otro sistema antisubmarino, caza submarino. Estos son como, como cohetes, como rockets. Estos se disparaban y salían directamente volando, si se quiere, para que caigan más o menos en las, en las proximidades de donde se pensaba que podía estar el submarino sumergido. Ok, al lugar de la carga de profundidad que o era lanzada con aire comprimido o caía sola, estos ya tenían un sistema un poco más, este, complejo, digamos, ¿cierto? Pero cumplían la misma función, tratar de destruir al, al enemigo que era el submarino. ¡Suscríbete al canal! Ok, familia, terminó la visita a la corveta Sackville, para sorpresa nuestra, cuando estábamos desembarcando justo, iba pasando un buque de guerra de la marina canadiense, el... El Montreal. El Montreal. Ya. El Montreal. Y seguro en dirección a patrullar las aguas territoriales y a proteger las costas. Así que, como pueden ver, lo que no se protege, es muy posible que se pierda. Hay que tener siempre eso en cuenta. Un país puede tener mucho territorio, pero lo que no se patrulla y se protege, eventualmente se puede terminar perdiendo. Así que aquí, eso se pone mucha atención en los patrullajes, en todo lo que se refiere al litoral marino, todo el tiempo. Y justo agarramos la salida de este buque de guerra, que lo van a ver también aquí en el video. Y ahora nos vamos a buscarlo a Samuel y a su papá, que lo dejamos abandonado. Deben estar chupando cerveza en algún bar, ¿no? Yo creo que sí. Deben estar chupando cerveza en algún bar. Así que vamos a tratar de encontrarlo. Vamos. Vamos, familia. La última parada del día y lo encontramos. Acá está. En otras oportunidades, yo le había dicho que en la explosión del puerto de Halifax, en 1917, el ancla del Mont Blanc, del barco que explotó, voló por los aires, 3.8 kilómetros, 3.800 metros de distancia del puerto. Y acá está el pedazo que se encontró. Esta vendría a ser la caña del ancla. El shaft en inglés. Aquí después siguió otro pedazo y después vienen las dos, las dos garras del ancla. Pero fíjense, esto pesa exactamente 1.140 libras. Hierro sólido, macizo, esto. Más o menos 550 kilos. Está en el mismo lugar exacto donde cayó el día de la explosión. ¿Qué les quiero decir y por qué les quería mostrar esto? Para que se den una cuenta de la brutalidad de la fuerza de esa explosión. Si esto pudo llegar hasta aquí, casi 4 kilómetros por el aire, se pueden imaginar lo que le pasó a las viviendas, a las casas. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar en este momento, familia. Espero que les agrade, que se hayan divertido con todo esto y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Los dejo con eso y haremos otro video en otro rato.